Hola amigos de Huánuco, los ayuda Nicole Faberol y quiero comentarles que este 21 de septiembre estaré en la Plaza de Armas de Amarillis en el gran curso de celebración por el Día de la Juventud. Un agradecimiento muy especial a mi amigo Joel Cruz que hace esto posible. ¡Los espero!